Música Alejandro Gutiérrez Alejandro Gutiérrez Ah no mames, es el de la DCMP Carnezazo Carnezón Está vivo y lo van a querer vivo todavía Tengo el rojo No, no traigo eso Ah, está bien No, no traigo eso No traigo eso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de seis leños este hay partidos a la mitad en cuando se iba ya cocinando lo procedimos a golpearlo nada más para que soltara lo que viene siendo las pequeñas brasas este de ahí ya aventamos el corte cuánto duró por lado duró aproximadamente unos 10 minutos luego lo giramos constante porque de un lado este hay una opción más más rápida verdad entonces nada más estábamos girando y constante por sobre el mismo el mismo lado del por este no se pone la temperatura 44 faltaban 10 ahora van a hacer un corte entonces vamos a cortar en tiras o completo? o la mitad? en la mitad para que se vean muy buena carne está muy suave? si wey, demasiado cortamos aquí queda el centro así libre no? si cabe no, tienes que emplatar todo no hay que emplatar todo? bueno, nomas emplatar así si quieres 3 piezas para que se van todas 3 o 4 piezas si quieres es que se va todo este no este 2 2 2 2 2 2 3